¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, aunque Andrés Manuel dice que no hay independientes, pero yo soy, en fin, pues, no sé, por mi cuenta, solidario, periodista solidario. Oye, acabas de venir, acabas de estar en Yucatán, teniendo el tema del Tren Maya. Exactamente, diez días muy intensos, acompañando al profesor Etienne von Bertrand. Sí, que estuvo aquí en este programa hace unas semanas. Sí, exactamente. Y con un grupo de veintitrés estudiantes de una maestría que tienen en temas de desarrollo, pero que todos están estudiando diferentes aspectos de lo del Tren Maya. Y entonces lo han estudiado, han estado estudiando desde Londres y ahora tuvieron como un periodo intenso en el campo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se ve desde Inglaterra todo el proceso del Tren Maya, el proceso de la Cuarta Transformación? ¿Qué se sabe? ¿Qué tanto se sabe? Bueno, mira, yo creo que es muy necesario, para mí es fundamental, construir solidaridad con este proceso de la 4T, ¿sí? Y construir solidaridad internacional. Porque como se ve en Inglaterra, como en muchos otros países, yo creo, es muy negativo. Primero, los medios no informan. No te lo puedo creer. Desde el principio, es decir, hace cuatro años, cuando yo me di cuenta que, pues sí, algo interesante, muy interesante está pasando en México. Y me organicé por la primera vez en varios años para visitar México en 2019, ¿no? Y de nuevo, bueno, a finales de 2021, principios del 22, y ahora la tercera visita en estos tiempos. Pero sí, al principio, simplemente no se prestaba atención en los grandes medios, no se decía prácticamente nada. Y lo que me preocupaba incluso más era que incluso en medios progresistas, la gente casi no hablaba de México, ¿sí? Y en mi país, en Inglaterra, en el Reino Unido, tenemos un movimiento importante de solidaridad con América Latina, apoyado por los sindicatos. Y hace como 25, 30 años, que existió una campaña de solidaridad con Cuba, por ejemplo, muy fuerte y muy bien organizado. Y también con Venezuela, con Nicaragua y después otros, apoyando gobiernos progresistas o movimientos populares, con Colombia, por ejemplo, con Chile. Pero México, casi nada. Y bueno, entonces yo pensé, pues, hay que empezar a difundir lo que pasa. Y empecé entonces a buscar, pues, escribir artículos en inglés para un público, claro, sí, en principio para un público más o menos progresista, abierto a otros sectores, claro. Y eso empecé a hacer. Hay este periódico Morning Star, que, claro, es una cosa curiosa. Es decir, es un periódico diario que se dice el único periódico diario realmente socialista en el mundo anglosajón. Y sí, se publica cada día, de lunes a sábado. Lo que pasa es que su división es limitada. Y eso, pues, era el periódico del Partido Comunista Británico. Todavía ese partido tiene, pues, influencia en la línea editorial y eso. Pero el periódico se abrió hace varios años a publicar artículos de muchos sectores progresistas. Entonces, es importante. Y funciona porque tiene apoyo de los sindicatos. Entonces, publico ahí también, publico artículos en un website que se llama Leiva Outlook, que está a la izquierda del Partido Laborista. Y donde está, por ejemplo, Jeremy Corbyn y otros. Y, desde luego, Jeremy, por supuesto, también está con el proceso de México. Estuvo aquí hace poco. Pero Jeremy no se puede dedicar a eso sistemáticamente porque tiene tanta cosa que hacer de sus actividades políticas en Inglaterra y internacionales. Entonces, yo creo que hace falta que gente como yo y algunos otros, pues, nos organicemos para que se conozca. Porque no se conoce. No se conoce solamente o incluso también hay como campañas en los grandes medios corporativos, en los más sonados, pues. Sí, sucede un poco lo que sucede en México también, ¿no? Que hacen campaña en contra. Por supuesto. Porque están tocando intereses. ¿También sucede eso en Inglaterra? Sucede, claro. En los grandes medios masivos no sucede tanto porque no comenta en México mucho, ¿no? Ok. Pero sí, cuando lo hacen es negativo. Exacto. Pero lo que hay, que es importante entenderlo, es que hay algunos medios más especializados que sí se han dedicado de algún tiempo para acá a atacar sistemáticamente al proceso mexicano. Por ejemplo, el Financial Times, la revista The Economist, y la BBC Internacional, el sector, el servicio internacional de la BBC. Y ellos sí han estado escribiendo o publicando artículos. ¿De Guardian, no? Bueno, el Guardian, claro, como siempre, el Guardian es muy incoherente, digamos. Pues sí, es coherente a su manera. No es, sí, los otros que mencioné son claramente en contra. El Guardian tal vez es más peligroso porque se presenta como de izquierda. Y a veces sí, hasta es capaz de publicar artículos más favorables. Pero luego vuelve con un artículo terrible. Entonces sí, es engañoso. Y eso es la política de ellos. Aquí hay una cosa que me llama la atención porque al final de cuentas a mí no se me olvida que Inglaterra es uno de los bastiones del monetarismo a nivel mundial. Y lo que me llama la atención es cómo es posible que, digamos, a la vez que tienes empresas que están dispuestas a invertir en México porque la economía está estable, está funcionando bien, hay esta campaña o esta embestida en contra de un proyecto de este tipo. ¿Por qué se da esta embestida, no? Si lo que está ocurriendo incluso puede favorecer a sus intereses. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un problema de control? Bueno, creo que ahí realmente uno podría hablar de dos sectores. Es decir, en cuanto al empresariado británico, pues sí, hay muchos que no saben mucho de México ni de la política como tal. Pero están muy dispuestos a invertir, ¿no? Si se dan cuenta de que hay buenas condiciones, que el peso está fuerte y que el país está abierto a recibir inversiones, pues van a invertir. Ahora, lo que pasa es que hay otro sector representado por The Economist, The Financial Times, que es el sector organizado neoliberal. Es decir, ellos defienden como doctrina el neoliberalismo y como sistema. Y entonces están en contra de cualquier modelo alternativo. Ahí está el problema. O sea, lo ven como un proyecto alternativo y entonces están en contra. Sí, sin duda. No hay manera de decirlo. Es una cosa de dogma. Sin duda. Es decir, hubo un artículo hace pocos días en The Financial Times diciendo que hay varios países en América Latina que están perdiendo una gran oportunidad de crecimiento. México, Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia. Pero qué chistoso porque son países que sí están creciendo. Exacto, precisamente los países que tienen una mejor política para nosotros, eso no puede ser. Pues este, esto ya se puso color de hormiga. Vamos a ir a un corte comercial, no sin antes a ver a La Chamuca y regresamos. No se vayan. Querido electorado, este mes se cumplen 17 años de la represión en Atenco, Estado de México, bajo la gubernatura de Peña Nieto. Caso emblemático de la violencia misógina del Estado, las mujeres de Atenco siguen y seguirán luchando por obtener justicia y reparación del daño. En el Brutal Operativo de 2006, de infame recuerdo, 700 policías atacaron a la población, causando la muerte de los jóvenes Francisco Javier Cortés y Alexis Benumea. Detuvieron y torturaron a 217 personas. Y entre ellas, 47 mujeres sufrieron tortura sexual en los vehículos de traslado. Las mujeres agredidas reportaron los ataques. Y aunque 22 policías fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor, todos fueron absueltos. Al no obtener justicia en México, 11 de ellas llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión recomendó investigación efectiva, esclarecer los hechos, identificar los grados de responsabilidad material e intelectual del ataque, sancionar la impunidad y el encubrimiento, y pidió la reparación integral a las víctimas y garantía de no repetición. Ajá. ¿Qué crees que pasó? Pues pasó mucho tiempo y no pasó nada. En 2018, el caso se envió de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte sentenció la plena responsabilidad del Estado mexicano y ordenó lo antes recomendado ante el incumplimiento de las autoridades estatales. En 2020, las 11 mujeres de Atenco, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, demandaron a la Fiscalía del Estado de México y le ganaron este 2023. La Fiscalía Estatal, o MISA, ahora está obligada a entregar su investigación a la Fiscalía General de la República, la PGRD. ¿Querds? ¿Será buena noticia o más de lo mismo? La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, de BIMTRA, debe de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, mientras Peña sonríe desde España. Querido electorado, ya basta de violencia estructural, institucional, misógina. A 17 años del ataque y a 4 años de la sentencia de la Corte Interamericana, las 11 mujeres de Atenco siguen y seguirán luchando por justicia efectiva y reparación del daño. Justicia. Seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando con David Raby, que es académico, historiador, periodista, y que nos estás platicando sobre esta visión que tienen, esta percepción que se tiene en Inglaterra sobre la Cuarta Transformación y sobre el gobierno de López Obrador. ¿Tienes más o menos detectado cómo se ve esta Cuarta Transformación en otras partes de Europa? No sé, en Alemania. No mucho. Creo que es la misma cosa. Sí, creo que es la misma cosa. Porque hay revistas, por ejemplo, en Alemania, especializadas, que también atacan mucho el modelo. Sí, pues, eso sí, seguro que sí. Pero lo que yo veo es que es básicamente un conflicto de modelos. Ellos están defendiendo un modelo que fue hegemónico durante décadas y que, perdón, tuvo efectos desastrosos. Ha provocado ecocidio. No para ellos. No para ellos. Para el planeta en general. Pero sí permitió la concentración de capitales, la concentración de riqueza en unas cuantas manos, en ciertos centros financieros, y que provocó a nivel global crisis económicas, ecocidio, migraciones históricas, todo eso. ¿Qué tan defendible es ese proyecto? Pues yo creo que no es defendible. Y eso cada vez más gente lo está entendiendo. Aquí en México, en América Latina, pero también en Europa, en mi país. Es decir, no voy a entrar en detalles de eso, pero aunque tenemos un gobierno conservador cada vez más derechista y terrible, pero las luchas populares, las huelgas, están creciendo de manera impresionante. Porque la gente no levanta. Ahora, yo creo que en cuanto al proceso mexicano, hay que entender, pues sí, lo que yo quiero hacer es informar sobre todos los aspectos positivos. Por supuesto, también hay que denunciar lo negativo y lo que dice el Financial Times, pero creo que es importante que la gente conozca. Por ejemplo, ahora que tuve la oportunidad de estar en el sitio en lo del Tren Maya, pues quiero informar y decirle a la gente, mira, esto es una maravilla. Es un proyecto de infraestructura pública al servicio de la gente que se está implementando con una dedicación, un ritmo impresionante. Estuvimos ahí en ese sol tremendo en la construcción, viendo cómo están trabajando y cómo están dedicados a terminar eso. Y el apoyo, no de toda la gente, pero de la mayoría de la gente, me parece, de la zona. Ahora, eso, por ejemplo, pero también Sembrando Vida. Nadie sabe nada de Sembrando Vida. Yo busco informar. Por ejemplo, en los sectores agroecológicos en mi país, y hasta ahora yo les mando por Twitter, por ejemplo, a sectores de ese tipo, información sobre Sembrando Vida, que es un problema de agroforestry, como le decimos en inglés. Y están, oh, muy interesante, muy bien, sí. Entonces, hay que informar porque no saben. Hablas de los periódicos, de Financial Times, ¿qué hay con otros medios? Por ejemplo, la televisión o, del otro lado, las redes sociales. ¿Qué tan activas están en Inglaterra? ¿Y si tanto la televisión o las redes sociales también no conocen nada sobre México? Pues, en la televisión, sí. Ahí sí, raramente se menciona todavía. Muy de vez en cuando puede haber algo que probablemente sea negativo, pero se menciona muy poco. En redes sociales ya es otra cosa, claro. Y ahí sí, claro, como aquí también, pues hay una lucha por construir redes sociales progresistas y también hay las redes sociales de derecha, y, en fin, conservadoras y fascistas. Se repiten lo que los medios... Sí, corporativo. Sí. Sería útil, le quería preguntar, ¿cómo considerabas esta idea que se me viene a la mente ahorita platicando todo esto? Diseñar también desde México algunos mensajes precisamente que derriben todas estas mentiras, estas falacias, las fake news. Sí. No sé si la embajada de México ahí... Bueno, eso es un punto que yo busqué, pues fue hace ya más de un año, contacto con la embajada. Y, bueno, tuve contacto con la embajadora y un par de personas más. Todo muy amable, pero no pasó nada. Es decir, yo empecé a mencionar la cuestión de solidaridad y no parecían tener mucho interés. Ahora yo no sé qué pasa, en fin, pero yo sí creo que las embajadas y consulados en mi país, en el Reino Unido y creo que en otros países también, por Europa, deberían tomar una posición un poco más activa en promover este proceso. Si no tienen que ser, digamos, como algunas embajadas de países, pues, que tienen, en fin, pues las embajadas cubanas o de Venezuela tienen posición muy clara, ¿no? Y eso está bien, pero creo que México, eso no le conviene a México, por el momento, por lo menos. Pero sí, es decir, aunque las embajadas van a seguir haciendo su trabajo normal, diplomático, con todos sus sectores, en Inglaterra o en otros países, pero deberían por lo menos tener algún sector que da información sobre varios aspectos del proceso. Y, bueno, aquí el problema es que en México tampoco tenemos mucha información sobre lo que está haciendo el gobierno. Es decir, también un vacío muy importante en términos de medios, en términos de narrativas. Pero tú estás tocando un tema que es muy interesante, que es el tema de la solidaridad. Ya son palabras viejas. Son palabras que cayeron en desuso durante décadas. Es cierto, que se quiso que cayeran en desuso. Que se quiso que cayeran en desuso. El mismo Friedrich Hayek decía que la solidaridad no existe, que la solidaridad es una cosa absurda, que es algo... Pero es curioso porque esa lógica... El pueblo no existe tampoco. No, 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 pero sobre todo la solidaridad no existe más que entre seres afines, decía. Lo que yo veo es una cosa muy clara, es decir, la gente que sí ha necesitado la solidaridad y que de repente recibe la solidaridad, sabe lo importante que es la solidaridad. Porque de eso de repente depende su supervivencia. Sí. Entonces estás poniendo sobre la mesa el rescate de un valor. Y eso está muy interesante. Sí, pues de hecho en mi país la legislación establece que organizaciones, digamos, comunitarias, voluntarias, no gubernamentales, se pueden registrar con la charity commission. Y entonces tienen estatus oficial de charities, es decir, obras caritativas. Y claro, precisamente muchos de nosotros, de los que somos más políticos, decimos, no queremos hacer caridad. Y claro, eso sí se nota en gente popular, incluso que no necesariamente muy politizada, pero muchos de ellos decían, yo no quiero caridad. Es que hay gente que confunde solidaridad con caridad. Sí, pero eso es una lógica muy feudal. Es una de un país de reyes. Arrogante. Ah, sí. Creo que sí. By the way. Sí, pues sí. Oye, David, hace un momento decías que se pasó en Inglaterra de no informar nada sobre lo que sucedió en México a empezar a informar, pero puras cosas negativas. ¿Qué son las cosas que normalmente se dicen negativas? ¿Qué mentiras se dicen sobre México? Bueno, que es un presidente populista. Claro, ahí hay todo un debate. Sí, claro. Que es un presidente populista, que es autoritario. Es sueno. Que ahora es militarista, está militarizando el país, esas cosas. ¿Está leyendo latinos o qué? Pues sí. Solo que no necesitan leer latinos para inventarse eso. Porque tienen corresponsales. Eso es otro tema. O sea, sus corresponsales están... Están siguiendo una narrativa. Sí, eso sí, es cierto. Sí, eso sí. ¿Qué será? Están ligados. Están ligados. Eso sí, están ligados, sí. Es porque defienden los mismos intereses. Sí. Claro, exactamente. Es decir, al final de cuentas, es el choque de dos proyectos distintos de sociedad. Sí. Todavía el sector... El proyecto neoliberal sigue siendo muy sólido y muy fuerte. Sí. Y sigue teniendo una narrativa muy sólida. Pero esa narrativa yo creo que ya está en cuestión por todos los hechos. Es decir, la realidad la está poniendo en cuestión. Y por otro lado, está el otro proyecto que es una sociedad que es simplemente un proyecto alternativo a esta historia. Exactamente, sí. Y yo creo que eso es lo que está pasando en México, pero también está pasando en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Bolivia, con más dificultad tal vez en Argentina y en Chile. Pero sí, en Honduras, para no mencionar, pues, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Pero, es decir, son procesos de cambio, de cambio popular, ¿sí?, para buscar un modelo alternativo. Y ahora hacerlo en conjunto. Alternativo y humanista, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que ahí lo que es importante entender es que no es cuestión realmente de ideología. Es decir, no es necesario, algunos lo hablan, otros no, pero hablar de socialismo, por ejemplo. Es el cambio para un modelo alternativo que represente los intereses del pueblo. Bueno, esa es la diferencia. Seguimos aquí en El Averno, en Chamuco TV, y estamos platicando con David Raby, que es experto en América Latina, profesor emérito de la Universidad de Toronto, profesor en Liverpool, en la Universidad de Liverpool. Y nos estabas contando ahorita, estabas tocando un tema que me parece muy interesante, que es que efectivamente estamos ante una disyuntiva de proyectos. Y es curioso porque muchos de estos proyectos alternativos, el mundo sigue siendo hegemónicamente un mundo neoliberal, monetarista. Pero hay toda una serie de países que están buscando alternativas distintas, y muchos están en América Latina. Yo te pregunto, ¿por qué estos países, por qué esta alternativa se da en América Latina? Ah, pues, sí. Pues, hace mucho tiempo que yo he pensado que, por varios motivos culturales e históricos, América Latina tiene como, sí, una cultura especial, diferente. Una cultura política distinta. Sí, y que entonces, pues, la idea del antiimperialismo, y también de la organización popular, de la democracia, no tanto en el modelo liberal clásico, sino democracia concebida como poder del pueblo, que puede tomar varias formas, ¿no? Que eso tiene raíces fuertes en América Latina. Y es por eso que cada rato han surgido movimientos alternativos, ¿no?, con expresión política. ¿Tendrá que ver que al norte del continente haya una superpotencia? Eso también, claro, sí, es una reacción en contra de eso, sí. Sí, sí, y aunque, pues, también hay ejemplos más en el cono sur, pero no, creo que no es casual que varias revoluciones más radicales serán en países más cercanos al colostro del norte, en Cuba, en México, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en México, en Nicaragua, en Venezuela. Sí, claro. O sea, tú no estás de acuerdo con lo que acaba de decir un senador republicano, de que México sin Estados Unidos comería en una... Estaríamos comiendo comida para gatos. En una lata y debajo de una carpa. Bueno, ¿qué puedo decir? Tienes libertad a falta de expresión. Claro que no estoy de acuerdo. Sí, pero eso... ¿De dónde viene esa soberbia? Bueno, claro, viene de un país que ha sido y sigue siendo, aunque lo está perdiendo claramente, que ha sido un hegemónico en el mundo. Es decir, era el caso de mi país, pero que hace ya un siglo que va para abajo. Y, claro, ha buscado finalmente, después de algunos vaivenes, decidió claramente seguir por el mismo camino como el socio más fiel de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues sí, claro, tuvo algunas cosas interesantes, como la primera revolución anticolonial, y que tuvo, pues, algunas expresiones populares, democráticas, interesantes. En el siglo XIX y hasta principios del XX, pero que se fueron disminuyendo y extruyendo totalmente, porque cuando se volvió claramente, pues, primero una de las grandes potencias. Y después la superpotencia. ¿Cómo fue que surgió en ti ese interés por América Latina? Ahí sí fue casualidad, yo creo. Es decir, cosas, pues, primero el interés por los idiomas, aunque yo no decidí idiomas como tal en la universidad, pero en el colegio. Pues, primero fue en francés, y que cuando tenía 14 años hubo un intercambio con Francia, donde de repente entendí que no era una cosa académica, era un idioma que se hablaba y empecé a hablarlo. Y después el español, sí, y el portugués, y bueno, y el alemán también estudié, pero casi nunca lo usé, así que eso no, no, no hablo alemán, entiendo un poco, pero. Pero hablas francés, portugués y español. Sí, y un poco de inglés. Todos hablamos un poco de inglés. Sí, sí. Pero entonces, pero la otra cosa, pues sí, claro, empecé cuando estaba haciendo mi B.A., como licenciatura en Historia, en Cambridge. Hubo unos profesores interesantes y empecé a tener otras ideas, ¿no? Aunque, y bueno, también contacto con el movimiento obrero británico, pero he pensado recientemente, tal vez, tal vez, digamos, el rock setting earlier, el problema empezó antes, incluso aunque yo fui a un colegio particular de elite en Norwich, no boarding school, no, yo quedé en casa, pero sí asistía a ese colegio muy exclusivo. Y en general, muy conservador, no, pero había, hubo un profesor de historia joven que llegó cuando yo tenía 13 o 14 años y que hacía, es decir, la historia la hacía viva. Y, por ejemplo, nos daba clases sobre la devolución inglesa del siglo XVII y, es decir, la derrota del rey y los realistas y la ejecución del rey, Carlos I, por los parlamentarios en 1649. Y los debates que hubo en que, pues, se formó, es decir, los parlamentarios formaron lo que fue más o menos como el primer ejemplo de un ejército popular revolucionario en el mundo, el New Model Army de Gromwell. Y, claro, hubo, justo antes de que ejecutaran el rey, hubo debates de representantes populares del ejército. En que, pues, estaban diciendo algunos, el inglés más pobre tiene derecho como el más rico, y cosas así, y que la tierra tiene que ser para todos. Y, entonces, claro, eso acabó por asustar incluso a los máximos dirigentes del ejército, como Cromwell, que acabaron con eso. Que son las mismas causas que México. Pero, claro, había unos años esos grupos que se llamaban levelers, niveladores, y digas, que eran los cavadores, porque fueron a trabajar la tierra en común. Entonces, esas ideas ya estaban ahí. Sí, sí, claro. Bueno, se tiende a olvidar que mucho antes que Francia, Inglaterra de Capitán Rey. Sí. Es una cosa increíble. Claro, eso no llegó a buen término, porque todo se pensaba en términos religiosos. No había modelo para formar una nueva constitución y eso, y no se pusieron de acuerdo. Entonces, eso abrió el paso a la restauración monárquica. Y hablando de reyes. Exactamente. ¿Qué tanto la monarquía goza de cabal salud en Inglaterra? A propósito del reciente... Pues no. Se resiste a monarquía. Hubo protestas. Carlitos III no está tan común. Claro, esos sectores son minoritarios todavía, sin duda. Pero están ganando más presencia y más expresión. Porque sí, es decir, primero porque sí, aunque Carlos tiene ideas buenas en algunas cosas, es como ecológico en sus simpatías y cosas así. Pero lo están coronando con toda esa pompa y circunstancia como rey. Y él dijo algo que resultó muy desafortunado. Dijo, pues, el juramiento de lealtad al rey, que normalmente lo hacen los principales de la corte en ceremonia formal. Y él dijo, vamos a democratizar eso y vamos a... para que la gente en común también lo haga. Y entonces a eso sí, claro, desató toda esta ola de protestas. Porque es la gente, dice, yo voy a decir eso que yo juro fidelidad y obediencia a Carlos III como mi rey. Y él dijo, pues, no, pues, no, pues, no, pero falta mucho para... Ah, sí, para que... Para que... Pero fíjate, fíjate que al final de cuentas, detrás de esta polémica declaración, hay una voluntad de democratización. Ay, claro. Sí. Que todos mejoren lealtad. Esa es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Que todos mejoren lealtad. Eso es democracia. Esa es la democracia, según los reyes. Según ellos, sí. No, ahí sí, bueno. Sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué nada más los lores no? Hay, sí, indicaciones de que en los próximos años puede haber un cambio muy interesante. Esperamos, quién sabe. ¿Cómo es la situación en Inglaterra ahorita? No sé siquiera. No, muy mala. Porque sí. Muy mala. Por favor. Es decir, creo que es el de los G7, es el de menos crecimiento. Hay debates sobre si hay recesión o no. No, pero está muy mal. Y una crisis política. Sí, total. Que se ha ido extendiendo ya. Sí, sí, sí. Sí, pues porque estos gobiernos conservadores que ahora, pues, hacen varias cosas extrafaldarias. Y así, y entonces se pelean entre sí y se remite el primer ministro, la primera ministra. Y hubo otra listra recientemente que duró 44 días y que fue terrible. Que me recuerda a los países latinoamericanos en sus peores momentos de crisis. Exacto, sí. Que Inglaterra se escandaliza de cómo puede pasar esto. Sí, sí, pero entonces, claro, el problema es que ellos mismos, muchos de ellos, ven y están en desacuerdo y hacen críticas, pero luego si viene una votación, todos se unen porque saben que van a perder. Y por el momento que les queda un año y medio antes de tener que hacer elecciones generales, pues, van a agarrarse al poder porque después... ¿Es posible concebir en Inglaterra un regreso del laborismo? Sí, es, pero ahí hay otro problema, que es el laborismo. Que el dirigente máximo del Partido Laborista que ya está ama es terrible también. Sí, claro. Y ahí sí se ha revelado totalmente, pues, del establecimiento y que quiere... Sí, que hay algunos cambios, pero lo mínimo necesario. Y, claro, ha expulsado a Jeremy Corbyn, pero también él y su grupo han expulsado sistemáticamente a muchos, muchos de los afiliados del partido por cosas ridículas. Incluso muchos concejales locales y eso, sí, fuera. ¿Purgas? Purgas, sí, son purgas muy evidentes, sí. Y entonces, eso por un tiempo, pues, la izquierda protestaba, pero nada más. Pero ahora eso ha pasado a los medios y mucha gente fuera del Partido Laborista está pensando, incluso medios como liberales y eso. Se dice, pero esto no puede ser. Él se está aportando... Entonces, él se está aportando igual que los conservadores. Pero yo sí creo que Jeremy Corbyn sigue teniendo un liderazgo muy importante, ¿no? Tiene, sí, tiene. Es un personaje, además, brillante, solvente políticamente. Y está casado con una mexicana. Eso siempre ayuda. Obvio. Y tiene su, pues, claro, ha construido lo que llaman su Peace and Justice Project, un proyecto de paz y justicia internacional, que es interesante. Pero también, sí, puede haber otros, no sé. Hay varios dirigentes sindicalistas que han empezado, que han surgido en estas huelgas. Es decir, de los fermucarileros, hay un dirigente, Mick Lynch, que habla con mucha clarisa. Y mucha gente se ha sorprendido. Y mucha gente que normalmente no tendría mucha simpatía con los sindicatos y los huelguistas. Han dicho, él dice la verdad. Él habla bien. Él habla mejor que casi todos los políticos. O una mujer también, Sharon Graham, que ahora es la dirigente de uno de los mayores sindicatos United. Ella ha organizado, es decir, se ha dedicado sistemáticamente a dar un apoyo mucho más eficaz dentro de su sindicato a cualquier grupo de trabajadores que vayan a la huelga. Y el resultado ha sido que de ese sindicato, en el último año, había una cantidad de huelgas y han ganado el 80% de las huelgas. Perdón, estás volviendo a hablar de solidaridad y eso es un tema, eso es una palabra muy, muy, muy delicada. Finalmente, lo que hemos estado hablando todo el programa, son dos proyectos que están en pugna. ¿Tú qué crees que vaya a suceder? ¿Cuál es tu esperanza o tu diagnóstico o tu diagnóstico? Pues mi esperanza, claro, no hemos mencionado. Es decir, excepto que hemos hablado de América Latina y es muy importante, interesante, apasionante para mí. Sí, pero sí, en Norteamérica y en Europa las perspectivas siguen siendo muy malas en general. Ahora, pero el resto del mundo y en todas estas cuestiones, como en la guerra de Ucrania, pues votan por el proyecto de la OTAN. Estados Unidos, Canadá y los de la OTAN y los de Europa en general y uno de los más como Australia, Japón. Los otros países, casi toda América Latina, África, Medio Oriente, Asia, votan en contra o simplemente no se interesan. Y eso se ve con el grupo de los BRICS, va creciendo. Y ahí están, pues, un 80% de la población mundial. Entonces, pero eso nunca ha importado, ¿eh? Y no hay duda de que ahí hay un gigante que es China. China, China. Pues, entonces... Uy, pues se ve un gran signo de interrogación en el futuro. Es decir, yo creo que el gran peligro, bueno, un peligro sería así. Si fueran a hacer una guerra nuclear y ahí sí, pues, como decía un amigo, pues, entonces no hay que preocuparse con nada. Sí, si pasa eso ya, ya lo dé menos. Ya se resuelve todo. Pero, ¿estás de acuerdo con lo que dice López Obrador de que estamos viviendo momentos estelares? Claro que sí. Y, porque si eso no pasa, si se va de alguna manera paulatinamente resolviendo la cuestión de la guerra, con estas iniciativas de China, de Brasil, etcétera, incluso el otro día dijo Henry Kissinger que él piensa que eso va rumbo a un proceso de negociaciones y que para el fin del año a lo mejor acaba. Bueno, ojalá. Pero, entonces, en ese caso, creo que hay buenas perspectivas. Porque, en ese caso, los de Europa y los de Estados Unidos mismos, pues, se van a dar cuenta que no tienen alternativa. ¿Me entiendes? Y hay incluso dentro del Partido Demócrata y Biden, claro, por eso Andrés Manuel sigue con su posición. Que yo creo que, pues, sí tenemos diferencias y los expresamos, pero tenemos que negociar con ellos y los hacemos. Y, además, yo creo que Biden es una buena persona. Bueno, es decir, creo que... No es el senador Kennedy. Si hay una diferencia. El otro sí es una mala persona. Sí, el otro es un... Bueno, lo que sabemos. Pero yo creo que sí, porque ha habido varias personas dentro del Partido Demócrata, incluso algunos republicanos, que han empezado a decir, tenemos que buscar adaptarnos a la realidad del mundo multipolar. Eso sí es interesante. Hubo, hace como un mes, tal vez, alguien me lo mandó por Twitter, una charla que dio, ¿cómo se llama? Jake Sullivan, el jefe de seguridad del gabinete de Biden. No recuerdo eso. No recuerdo eso. En Washington, en Washington, Nueva York. En que sorprendió a todo el mundo. Diciendo, tenemos que entender que no podemos seguir de esta manera. Es decir, que hay que buscar, si necesita invertir en nuestra infraestructura, hay que invertir en un modelo constructivo, hay que negociar con todos estos gobiernos en América Latina, también con China hay que negociar. Entonces, hay un francés que se llama Arnaud Betran, que lo sigo en Twitter, y creo que él retuiteó esto. Y es un hilo de como 20 tweets, con extractos del discurso de este jefe de seguridad. Y es como... Entonces, es aceptar la realidad. Aceptar la realidad, sí. Es más sano. Entonces, esas cosas dan cierta esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que tenemos que ser optimistas, aunque sea a largo plazo. Exacto. Pero ser optimistas... Sí, sí. Bueno, claro, la otra cosa es que sí tiene que ser a largo plazo, pero al mismo tiempo tenemos que hacer cosas... Para que el calentamiento global no acabe con nosotros. Sí, no, pues sí. Entre una guerra nuclear y el calentamiento global. Pues, David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. A ustedes. La próxima vez que vengas, serás recibido, bienvenido. Muy bien, muy bien. Si ustedes por acaso, algunos de ustedes vengan por Inglaterra, desde luego. Ahí está. Ah, perfecto. Pues, así lo hacemos. Pues, muchas gracias, en verdad, querido maestro. Ahí nos vemos. Ahí están, en la parte de las tarjetas. Venga, David Raby. Pues, en verdad, un honor tenerte aquí y que no sea la última vez. ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Cuídate mucho. Señoras y señores, otro programa. Ya lo sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Y ya lo sabe. Hay chamuco por rato. God save the chamuco. Gracias. Nos vemos. Bye. Chao.